La realidad aumentada es una capa sobrepuesta al mundo real de contenido digital. Creo que ya hemos visto esta imagen de realidad aumentada así, al extremo es lo que vemos en Iron Man X. A mí me gusta muchísimo este término de cómputo inmersivo, donde la realidad y la realidad virtual, o sea, la realidad aumentada está a la mitad entre el mundo real y el computer generated, o sea, el mundo generado por computadora. Lo que está interesante que nadie ha tocado, bueno, me voy a detener tantito, es que en el 2016 la inversión de la industria de realidad aumentada y virtual alcanzó 1.1 billion, que es como 1.100 millones de dólares. Entonces, lo que está interesante con todas estas plataformas que estamos viendo, ya sea en web, ya sea nativo, iOS, Android o una multiplataforma como lo que voy a presentar hoy, pues están avanzando, se está desarrollando, el ecosistema está creciendo y aquí está el negocio al que pueden ustedes accesar. Entonces, la tendencia de realidad aumentada ahorita es esto, sin marcadores, sin sensores ni headsets personalizados, o sea, HoloLens. Disculpen a quien tenga uno, perdón por haberse gastado 3 mil dólares, pero ya con la cámara del celular podemos hacer casi lo mismo. Y pues estamos llegando a este ambiente que justamente, o sea, hay más, el de marcadores, el de SLAM, pero bueno, esencialmente voy a tocar este, el de Simultaneous Localization and Mapping. Como están viendo en el video de atrás, esto es grabado desde un celular, desde un iPhone. De hecho, es el ARKit, lo que están viendo. No es el, pero bueno, la idea es, retomando un poco la plática de Ricardo, para los que estaban aquí, pues es eso, o sea, bueno, lo voy a explicar. Tenemos la captura de movimiento con los dos sensores que tenemos aquí, el acelerómetro y el giroscopio, más la odometría visual, que este es un concepto que viene de la robótica, que odometría es la estimación del cambio de posición relativa a la posición inicial. Entonces, la odometría visual es eso, pero en píxeles. Ahí se puede ver. Entonces, si combinamos la captura de movimiento y la odometría visual, claro, con filtro, o sea, con algoritmos y como todo un research que hay detrás, llegamos a BIO, lo que dijo Ricardo, y ese BIO lo podemos traducir en un ambiente para crear, pues, simultaneous localization and mapping. Esta tecnología, pues, no es nueva de este año, pero se ha estado mejorando conforme se mejoran los procesadores, los píxeles de las cámaras, etc. Probablemente ya lo han visto, no me voy a detener tanto más. Bueno, y ya más metiéndome a la plática. Está muy padre que tengamos una pantalla aquí. Perdón. Bueno, pues, utilizando SLAM podemos, claro, reconstruir un ambiente y sobre eso posicionar elementos virtuales, como ahorita estamos viendo este soldado. Si bien, ahorita este hombre está sacudiendo el teléfono, esto únicamente está funcionando con la cámara del teléfono. Bueno, y los sensores de giroscopio y acelerómetro. Entonces, ya no necesitamos sensores o cascos, o sea, realmente como el punto de entrada para la realidad aumentada ya es una cámara. Bueno, me voy a tomar dos segunditos para hacer la comparativa con Apple, el ARKit. Esto es un jueguito que un estudio hizo. Digo, obviamente el video está editado porque todo el mundo queremos vender nuestro producto súper padre. Esto ya lo dijeron. Ya no me voy a detener. El problema con ARKit es que es a partir del iPhone S6, 6S, perdón, requiere iOS y un chip. No sé si está Ricardo por ahí. No, ya se fue. Necesitas aprender Swift, Objective-C, tienes que saber un poco qué es Metal. Lo bueno es que ya tienes 500 millones de dispositivos en el 2015 que van a poder accesar esto. Y estos son los frameworks que soporta ahorita ARKit. SpriteKit, SYN, Unity, Unreal. Ya hay ARKit para Unity. Eso es bueno. Ya hay como un wrapper, pero bueno, no vamos a... Y está el nuevo contendiente, claro, no se podía dejar. Google acaba de sacar uno que se llama ARCore. Tienen ciertas diferencias, pero en esencia, o sea, la similitud reside en SLAM, en la tecnología SLAM, la que estamos diciendo. Es esencialmente lo mismo, pero este está basado en Project Tangle. ¿Alguien sabe qué es Project Tangle? ¿Alguien escuchó hablar de Project Tangle? Sí, solo Pedro y yo. ¿Pero el contendido? Sí, sí, ya. Bueno, está actualmente en fase alfa y el problema también es que solamente es para dispositivos Pixel, los que acaban de salir los teléfonos Pixel XL y estos, y los S8, Samsung S8, S8 Note. Ni siquiera sé si todavía está, pero bueno, requiere a partir de Android 7, que me parece que es Oreo o Marshmallow. Y pues necesitas aprender Java, un poco de OpenGL. Pero bueno, ahí está la diferencia entre los dos más populares. Obviamente, también está A-Frame, para hacer realidad aumentada, aunque es muy, muy limitado, porque está basado en WebGL y, bueno, todavía le falta. El que vengo a presentar hoy es un contendiente más. No necesariamente es el mejor, pero es uno que está bastante, bastante bien hecho. Inicialmente, estos chavos de Kudan, que es un startup como japonés de Inglaterra, hicieron un API de visión por computadora en donde implementan esta cuestión de Slam. Lo padre de este API de Computer Vision es que no solamente es para móviles. Yo sé que estamos en Mobile Day, pero también funciona para automotriz, para hardware, o sea, ya, y como está escrito en C++, entonces es bastante bajo nivel, pero tiene mucho, mucho poder. Ah, bueno, esto. Está orientado a la mayoría de arquitecturas de procesadores, ARM, 7, 6, un poco más abajo. Bueno, claro, tú puedes tener acceso a Kudan en Objective-C, Kudan en Java, o Kudan en C Sharp, ¿no? Que este es para Unity. ¿Alguien utiliza Unity aquí? ¿Ha utilizado? ¿Sabe qué es Unity? Sí, bueno, paréntesis, Unity es el motor de juegos más popular del mundo. Es realmente sencillo, es gratis, es realmente sencillo de utilizar y compila tu código, o sea, tiene como capacidades de OpenGL, se encarga de hacer todo el rendering por ti, ya no tienes que realmente preocuparte, y compila para iOS y para Android con un solo código, que es .NET o C Sharp. Bueno, lo que decía, el SDK de visión por computadora lo puedes utilizar en tu dron, en tu robot, en tu carro que te maneja solo, o en móvil, que es esto. Bueno, la razón por la que estoy utilizando Kudan, no necesariamente lo que les dije, es que es el mejor, pero es una alternativa bastante fácil de utilizar. Yo ya utilicé A-Frame, voy a retomar la respuesta que dijo Rabinba, que es, si llega un cliente con un requerimiento para llegar a muchísima gente, pero tienen poco presupuesto, pues te vas por web, A-Frame, hay varias cosas. Si llega alguien que quiere hacer una experiencia fuera de serie, y que no le importan los recursos del teléfono, etcétera, etcétera, pues bueno, puedes utilizar ARKit y optimizarlo. O digamos, si alguien quiere más o menos un punto intermedio, por ejemplo, está Kudan, hay otras alternativas, como Vuforia, que es el más popular, el que más tiene, es el de la vieja escuela, pero la licencia es bastante cara, ese es el problema. Y claro, si quieres ir solo a iOS, ARKit, solo Google, ARCore, pero solo Google, Samsung S8. O sea, tu población es así. También hay otro que se llama Wikitude, pero honestamente y personalmente no es muy bueno. Y ARToolkit, que también ya mencionaron, ese es open source, bastante bueno, pero me parece que solo es web, ahí sí, no estoy seguro. Y les voy a enseñar cuánto tiempo se tarda en hacer una aplicación web. Si me da tiempo, la hacemos aquí, perdón, una aplicación en Unity. Los requisitos para hacerla, pues nada más es tener Unity de 5.2 a 5.6, es gratis. Y el SDK de Kudan, que también es gratis, viene en un paquete de Unity, y ya sea un dispositivo Android o iOS. que también es gratis. Entonces, bueno, hay que bajarse el paquete de Kudan. Bueno, como pueden ver, también hay, o sea, aquí está la página de descarga. Hay el SDK nativo para iOS, para Android, o el de Unity. pues en esencia viene así. Este es un paquete, así se ve, un paquete de Unity. Lo único que hay que hacer es crearse un proyecto de Unity. lo vamos a hacer junto para que vean que es bastante fácil. Sí. Vamos a hacernos un nuevo proyecto que se llame Software Guru Kudan Kudan Test. Sí. Bueno, lo que está ahí. Vamos a abrir Unity. Vamos a esperar que acabara tantito. Ahí está. Y vamos a importar nuestro paquete. Ya estamos prácticamente a la mitad. Entonces, aquí vamos a importar Import Package. No sé si se alcanza a ver hasta atrás, pero dice Importar Paquete y el nuevo paquete y aquí está así, Kudan. Después vamos, bueno, claro, vamos a esperar a que se importe. Esta es la ventana de importar. Creo que nadie aquí utiliza Unity, ¿verdad? Normalmente. ¿Alguien? Veo dos, es bastante. Bueno, en lo que se importa el paquete vamos a seguir viendo. Ok. Bueno, me voy a, en lo que se importa el paquete porque tomo un momentito, me voy a la página de Kudan. Esencialmente es esto, este pedacito de código es lo que se necesita para hacer una aplicación de nativa Objective-C ya importando el SDK, ¿no? Entonces, nada más creamos un tracker, le asignamos, bueno, también cabe mencionar que Kudan tiene la posibilidad de hacer realidad aumentada con marcador y sin marcador. Entonces, en este ejemplo, en este pedazo de código, lo que está haciendo es estableciendo la imagen del marcador y construye su trackable y le añade el marcador. Bastante sencillo, no toma realmente tiempo, pero, bueno, lo vamos a seguir haciendo en Unity para que vean que es, aquí ya se importó. Un segundo. Y vamos a abrir la escena de ejemplo. Ok. Un segundo. Driver marker. Como pueden ver, este es un modelo aquí que tiene como de prueba. no sé, realmente aquí, esto ya viene, entonces, vamos a, ya vamos a compilar, o sea, así de sencillo. A ver, un momento. paciencia. Bueno, como es un paquete de terceros, un third party package, este, pues, sí tiene una licencia, es bastante accesible, pero, ahorita lo que estoy haciendo es utilizando las llaves de desarrollo. Entonces, esto es algo que, sí. Un segundito. perdón. Perdón. Auxilio. ¿Me ayudas? Sí, por favor. Es que aquí como que no... Ya. Sí, 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 para nada. Bien, Dios. ¿Ya se vio? ¿Ya? ¿Ya? Ok, pues, en esencia, vamos a compilar la escena de prueba, la que viene. Vamos a ver cómo se ve en el teléfono. Ahorita lo voy a, lo voy a poner lo que se ve en el teléfono, mi roberto. Es G-next. Uy. Tenemos muchos errores. Ok. Bueno, creo que va a estar un poco complejo poner, hacer un build en tiempo real, porque, pues, por obvias razones de tiempo y para no estar aburriéndolos, pero bueno. La idea es que nosotros compilemos la escena hacia Android o hacia iOS, o sea, ya no importa, realmente ya... y si probamos, esto es un build que hice ayer en la tardecita, lo que está haciendo aquí es reconstruyendo el plano horizontal y está... y estamos utilizando la escena, digamos, probando la escena que no necesita marcadores. Como pueden ver, aunque se repita ahorita el video, los gráficos que podemos utilizar, los gráficos que... a los que podemos accesar con Unity, pues, son bastante más avanzados que algunas otras soluciones, porque el renderer de Unity, pues, maneja shaders avanzados, maneja modelos, animaciones, texturas, y un buen de cosas que ya están bastante bien estudiadas para nosotros. Entonces, con Kudan podemos hacer una experiencia de realidad aumentada bastante enfocada en los estéticos, o sea, en la parte estética. Y, pues, pues eso. A ver, ahí va. Ok. Les voy a enseñar un trabajo en progreso que estamos haciendo para Discovery. Creo que, o sea, como no estamos en NDA, no importa. Pero, bueno, es esencialmente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Ok. No. Yo lo estoy viendo bien aquí, solamente como... Se volvió loco. Déjame lo vuelvo a reconectar. Espérame. Ok. Sí, ya funciona, ya funciona. Un momentito. Ah, sí. Entonces, la idea es que se está reconstruyendo toda la escena en tiempo real y vamos a escoger un personaje y lo vamos a poner. Aquí lo que está interesante es que nosotros, o sea, ya podemos accesar. como es Unity, es bastante más sencillo de interactuar con objetos a manera de videojuego. ¿Alguien le parece familiar estas cosas? ¿Alguien ha usado Snapchat? ¿Nadie ha usado Snapchat? ¿Quién de aquí se considera Millennial? ¿Soy el único Millennial? Chin. Bueno, ahí estoy viendo una. Bueno. Voy a ponerlo para que sepan qué es Snapchat, por el amor de Dios. No puede ser que no sepan qué es Snapchat. Cultura popular. Sí, por el amor de Dios. Entonces, Snapchat, que es una empresa multimillonaria que ya está pública que no sé qué, que no sé cuánto, está utilizando la tecnología Slam para hacer, uy, va de nuevo, va de nuevo. Sí. Dios bendito. Se calienta mucho mi celular y se vuelve loco. ahí está. Ok. Entonces, en esencia, lo que yo estoy poniendo es, más bien lo que Snapchat está haciendo es reconstruyendo el espacio. si pueden ver estas líneas, está haciendo el mesh a partir de la reconstrucción y pues está haciendo la animación, que lo que sea. Bueno, ya, ahí estoy yo. Se supone que soy yo. Entonces, digamos, el poder que tiene un SDK como estos es que nosotros podemos llevar una aplicación, o sea, digamos, ofrecer una aplicación de este tipo que ya se, tan completa, tan compleja, con tanta interacción, con mucho, con mucho menos tiempo de desarrollo. y pues en esencia es eso, nada más. Si tienen preguntas, pues acá estoy. Me voy más rápido para que ya vayamos. Gracias. Gracias.